Es deseable y sería muy positivo el que la intensidad de la relación de estos lados del triángulo fuera mucho más fuerte. Creo que tendría beneficios para las partes, para las vértices del triángulo y sobre todo creo que tendría muchos beneficios en términos de cómo de alguna manera la comunidad internacional aborda problemas que son particularmente acuciantes y que como decía José Juan son globales, no son particulares ni de los países ni de las regiones. Y yo creo que ahí es donde estamos llegando en estos momentos. No va a ser porque económicamente o políticamente o porque se escriban papers magníficos sobre los potenciales de las relaciones por lo que las vamos a conseguir profundizar. Vamos a tener que colaborar entre las tres partes del triángulo simplemente porque solos no vamos a encontrar soluciones. Ninguna de las tres partes. ¿Cómo podemos tomar esta idea de un diálogo? Estados Unidos, Europa, América Latina, Caribe, también incluyendo Canadá. Yo pienso que lo más importante es en vez de hablar sobre todos los temas de la región, empezar con una área muy específica, una área en la cual tenemos un interés en común, podría ser seguridad.